Y sigue, la rica cumbia, José Daniel Riñón, que nada hace el proceso Diamante Diamante Y sigue, la rica cumbia, José Daniel Riñón, que nada hace el proceso Diamante 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 ¡Vamos! Y vengo a la vuertecita, vengo a la vuertecita. ¡Ahora, damita! De nuevamente el gesto. Vengo a la vuelta su patucho blanco, mi pongo, mi mía es amor. ¡Qué rica, cumbia! Día Marte 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 Día Marte